Amigos, bienvenidos a la capital de Emiratos Árabes Unidos, Abu Dhabi. Vamos a ir a ver la mezquita más grande de todo el país y muchas cosas más. No se lo pueden perder. Son distintas de pensar y aquí estoy queriéndome conectar. Quiero estar en la cima del mundo. Quiero llegar, aunque sea un segundo. Amelatado, amelé. Auspiciado por KLM, Lenovo. Con ustedes, la imponente mezquita. La imponente mezquita, Sheikh Zayed. 84 mil metros cuadrados y 10 años en construirse. Increíble, a partir de este momento no voy a poder hablar ni hacer gestos por las reglas del lugar. Así que todo se lo seguiré contando mediante una locución en off. Será como un cuentito. Bienvenidos. Más información, más información, más información. Las disposiciones del lugar impiden que pueda hablar a un micrófono profesional y que pueda gesticular con mis manos por una cuestión de respeto. Está prohibido entrar con pantalón corto y además las mujeres deben cubrirse el pelo y depende la religión de cada una, el rostro también. La mezquita Sheikh Zayed hace honor al primer presidente de los Emiratos Árabes Unidos, Zayed Bin Sultan Al-Nahayyan, que falleció en 2004 y es aquí donde descansan sus restos. La mezquita fue construida de 1996 al 2007 y es la más grande de los Emiratos Árabes Unidos. Puede ser visitada por personas de otras confesiones religiosas y se extiende en una superficie de 20.000 metros cuadrados sin contar los jardines y los estacionamientos. Es la número 15 más grande del mundo por la cantidad de personas que puede recibir, siendo este número 41.000 personas en un mismo momento. La artesanía es de alta calidad e impacta cuando la miras de cerca y compruebas que no está pintada, sino esculpida. Los motivos son de inspiración musulmana. Para su construcción se utilizó mármol, yeso, madera y mosaicos. Se utilizaron miles de piedras preciosas y semi-preciosas para decorar la mezquita, especialmente incrustadas en el mármol, lo que hace que ésta sea una mezquita realmente impactante. La mezquita cuenta con cuatro minaretes de una altura de 107 metros y con 82 bóvedas de 7 tamaños diferentes. La bóveda de mayor tamaño se construyó con paneles de hormigón prefabricados y fijados entre ellos, mientras que las bóvedas más pequeñas se construyeron in situ en fibra de vidrio. La bóveda más importante tiene una altura de 80 metros y un diámetro de 36 metros. El complejo tiene en total 1.048 columnas en el exterior y 96 en el interior, lo que la convierten en una de las obras más majestuosas del siglo XXI y aún poco conocida en el mundo occidental. Los candelabros del interior de cobre están bañados en oro de 24 quilates, y el más grande tiene 10 metros de diámetro y pesa 12 toneladas debido a la incrustación de cristales Swarovski. La alfombra en la sala principal es con 5.627 metros cuadrados, la alfombra más grande del mundo. Pesa 47 toneladas y tiene, escuchen bien, 2.268 millones de nudos. Y es de las cosas más impactantes que he visto en mi vida. En esta parte del mundo el calendario es lunar y no solar, por eso vemos tantas referencias a la luna en la parte alta de las bóvedas. La luna es uno de los elementos naturales que inspiran las construcciones árabes, y su ciclo es la base del calendario musulmán. A la salida de la mezquita podemos apreciar este reloj que simboliza la hora en los diferentes lugares del mundo islámico. Según nos dice David, nuestro guía, muy capo, esas casas que ven ahí, aunque no lo crean, son las casas de la gente pobre. En este país la gente de clase media es la gente pobre, y la gente de clase alta es la gente ya que vive en un nivel de riqueza y lujo exorbitante. Todo eso es la misma propiedad que estoy grabando. ¿Sí? No es que sea diferente, es la misma propiedad, es una cosa de locos. Miren esa entrada. Mira, nosotros aquí tenemos gente de clase alta y gente de clase media, son la gente nativa del país. Pero los milionarios aquí viven en otro barrio donde existen los palacios de ellos, en una área, lo llamamos aquí por la área de la gente súper rica, súper alta. Será igual como la área donde viene la construcción del hotel Emirates Ballas, porque allí, un metro cuadrado de tierra, estamos hablando de un millón de dólares. Gracias. ¡Gracias! Y, por si faltaba algo, el parque de diversiones de Warner. Ahí arriba está Pedro Pica Piedra y Tom de Tomillera. Y un carrito nadastentoso. Allá tenemos un parque acuático y allá el mundo de Ferrari. Y eso que ven allá es una montaña rusa. ¡Chino! Hemos venido al mundo de Ferrari aquí en el Jazz Mall. Es muy loco esto porque acabamos de estar en una mezquita, en un lugar súper ceremonial con pantalón y ahora ya podemos clavar el short porque estamos como a 40 grados y hemos venido al mundo de Ferrari a ver qué hay ahí adentro. Me han dicho que hay un carrito pero que si toma foto adentro, sin coquitos. ¿Tú vas a pagar o no? ¡No! Foto de lejitos entonces. ¡Vamos! 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 Mundo Ferrari. Está barata la foto con el Ferrari. ¡Cien coquitos! ¡Ay no machoche! Otro día. Pero está lindo. Me gustaría saber si es esa réplica de verdad o es una réplica así media monce. Bueno, esto es el mundo Ferrari. Aquí entras a la montaña rusa. Aquí está la tienda, aquí está el carrito y aquí está el caballo. Nosotros por tiempo no llegamos a la montaña rusa, pero dicen que es la más rápida del mundo. Otra razón para no subirme, pero es un lugar súper chévere. Me imagino cómo será esto de loco cuando sea la carrera de Fórmula 1. Y bueno, fue la carrera más importante del año pasado, así que seguramente todos ustedes fanáticos de la F1 lo recordarán. No deja de ser raro que después de ir a la mezquita estemos en un lugar tan cercano y tan totalmente distinto, de contraste, ¿no? Pero eso es la paja de Abu Dhabi, el contraste. Gran Emirato, capital de Emiratos Árabes Unidos. Así es, Gran Emirato, gracias por hacerme la taba a Abu Dhabi, me encantó. Especialmente la mezquita, como pueden ver, estaba sorprendidísimo y muy impactado. Y se vienen dos viajes más en este periplo increíble que hicimos. Primero en Amsterdam, para contarles cómo empezar un canal de YouTube en 2022 con todos los secretos y tips para que ustedes también lo puedan hacer. Y después en Dubai, una experiencia increíble. En Medio Oriente sí, pero con muchas cosas occidentales, una mezcla de ciudad, desierto. ¡Uff! Increíble. Muy pronto, aquí en el canal de YouTube. Así que, gracias por estar al otro lado de la pantalla y nos vemos en la siguiente. ¡Abelataba! ¡Chao! ¡Abelating! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!